En agradecimiento a todo su apoyo incondicional Ahí les va su corrido en corte norteño Gracias paisanos Que ruño que he adorado desde niño Erazo de la tierra durangueña Reliquia que conservo con cariño Para que de la paz dulce risueña Tus verdes alamedas y tu río Tu cerro del chonteco y el santuario Y al fondo entre tu espeso caserío Destaca de la iglesia el campanario Tu cuesta de palmitos y galiana Tu pueblo de Abasolo y de Heredores Regonan al viajero de tu fama Diciendo la verdad de tus primores Ay rodeo, rodeo, rodeo Pueblo bonito Te canto con orgullo y emoción Porque eres sin igual y esto lo grito Y siempre vas prendido al corazón San Juan, San Luis, San Pedro Te amenazan Con su inútil afán de superarte Vecinos son Inde, Conecto y Nazas Tan solo se concretan en Salsarte Labriegos comerciantes de gran seso Laboran cada cual según su sino Trabajan cada cual por tu progreso Cumpliendo así la ley de tu destino Las prietas de mi tierra son sinceras Y son de mi jardín las bellas flores Y no andan con dobleces ni quimeras Si al hombre le prometen sus amores Ay rodeo, 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 rodeo Pueblo bonito Te canto con orgullo y emoción Porque eres sin igual y esto lo grito Y siempre vas prendido al corazón